Hoy en la historia del sillón, un caso de impunidad, un caso atroz, el crimen de Oriel Briant. Años, décadas de impunidad. Cumplió una condena de seis años y ahora violó y mató a otra mujer. Hablamos con la familia de Gabriela de Giorgio. El asesinato de la policía Lourdes Espíndola va a juicio. Te contamos dónde apareció su arma, que fue el objetivo de los homicidas. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Hoy no nos acompaña Miguel Paradiso, que se ha tomado unos días de licencia, pero bueno, le mandamos un gran saludo a Miguel. De todas maneras, de todas maneras, estamos en comunicación permanente. Va a estar presente a través de uno de sus dibujos. Bueno, pero vamos al primer tema de Cámara del Crimen, en esta edición de Cámara del Crimen, que tiene que ver con un crimen de un personal trainer. Esto ocurrió en Rosario, en el barrio Belgrano de Rosario, cuando Marcos Huenchul salía de entrenar. Salía de entrenar del gimnasio e iba a tomar el colectivo. En el momento en que estaba en esa situación, desde un auto, se baja un sicario y le pega un tiro. A las pocas horas, Marcos murió. ¿Por qué? Tenía... Es una cuestión económica, de deudas, era una cuestión familiar, era una cuestión... Marcos tenía una hija de dos años y medio. A partir de ahí, vamos a contar la historia. Pero después de este... ¡Impacto! Bueno, estoy pasando una cosa que nunca pensé que iba a pasar. Un golpe a la vida, a las madres. Esto no tiene que pasar mal. Hay muchas palabras para este momento. La verdad que solo queremos hacernos sentir y que la justicia se mueva lo más rápido posible porque acá lo que pasó fue grave. Esto pasa muy seguido en Rosario y la verdad que ya no sos dueño de tu vida, no se puede ser viviendo así. Es una locura. Es muy trágico. Supongo que con tanta gente que está trabajando y yo sé que va a salir este... Se va a saber quién fue. Ejecutado por un sicario. ¿Por qué? ¿Por qué? No le dio tiempo a nada. No le dio tiempo absolutamente a nada. Esto fue el 23 de julio pasado de este año. A la noche, 22, 30 aproximadamente. Ya les digo, cuando salía del gimnasio. Puesto así, uno puede pensar cualquier cosa. De un robo... Pero a ver, a ver... Marcos tenía, lamentablemente, una hija de dos años y medio. Con su ex pareja, con la cual no se llevaba muy bien. No se llevaba bien. De hecho, esta mujer no dejaba ver a la criatura, no le dejaba ver a su hija. Esto motivó una serie de planteos en la justicia que terminaron cuando se resolvió que el padre debía tener un régimen de visita con relación a la hija. Tenía que verla. Había que vincular al padre con la hija. Las cuestiones de matrimoniales son una cosa, pero con los pibes el asunto es otra. Entonces, se resolvió eso. A pesar de la oposición de la madre. Dos días antes de que Marcos viera a su hija, lo asesinan. Dos días antes. Punto. Punto acá. ¿Quién lo mata? Vamos a ver ahora en pantalla un video que refleja parte de la acción. La acción final. La dramática acción que termina con la muerte de Marcos. Vamos a ver. Vamos a ver ahora, según el video de la acusación, ese auto que pasa allí es el auto del cual se baja el sicario y que además espera al sicario. En estas circunstancias, la víctima estaba por tomar el colectivo cuando se aparece este hombre y le pega un tiro. Ahora van a ver ustedes que vive alguien corriendo. Ahí está. Ese es el asesino que sube al auto y se va. Ese tipo, ese tipo, por las cámaras de seguridad del lugar. Bueno, acá vemos una de ellas. Por las cámaras de seguridad del lugar y por el testimonio del colectivero que pasaba por allí y que conducía el ómnibus que iba a tomar la víctima, se lo logró ubicar. No solamente se lo logró ubicar, sino que se lo logró detener. ¿Dónde? En Ezeiza. ¿Por qué en Ezeiza? En el aeropuerto de Ezeiza. Perdón. En el aeropuerto de Ezeiza. ¿Por qué? Se estaba por ir a Catar. Se estaba por escapar a Catar. Ese hombre está hoy detenido. ¿Cuáles son las implicancias de este caso? ¿Qué relación hay con la vida personal de Marcos Huenchul? Para eso están con nosotros su hermano, Cristian, y su amigo Ramiro, que vamos ahora a presentarlos y a hablar con ellos. ¿Cómo les va? Gracias por venir. ¿Qué tal, Rosario? Muy amable. Creo que vos no hablaste nunca. No. Nunca hablaste ante un medio. Bueno, bien. Te agradezco entonces que hayas elegido Cámara de Crimen. Más o menos, a grosso modo, la historia que tiene que ver con el final de Marcos es esa. Bueno, hay un sospechoso que está preso, pero alguien más manejaba el auto. Eso por un lado, en cuanto al hecho en sí mismo. Pero por el otro, y me gustaría empezar por ahí, la sospecha es, no digo que esté probado, que algo que ver con este plan pudo haber tenido la ex mujer de Marcos. ¿Vos qué pensás? Viene más que nada por una relación de, justo coincide que este tipo es la pareja actual de la ex mujer de mi hermano. Hay un dato que se incorpora al tema. La persona detenida es la actual pareja de la ex mujer de la víctima de Marcos. La persona que está presa, que se iba a escapar a Catar, es la actual pareja de la ex mujer de Marcos. Bueno, sin embargo, no hay, es decir, esta mujer no está presa. No, no está preso. No, está preso Calle Ososo, que es el que conducía el auto, que él ya confesó que era el conductor del auto. Lo que pasa es que él no da más datos de la persona que se bajó a disparar. No da ningún dato. No. Tenían pensado ir a matarlo, lo estaban esperando. Claro. 50 minutos. Ah, te iba a decir, te iba a decir, una hora. Estuvieron esperando una hora hasta que saliera. Y Sosto no habló, perdón, Soso no habló para nada acerca del otro. Lo que se supone es que contrató a alguien. Sí, no se sabe. O sea, él no dijo, no declaró nada al respecto de eso. ¿Y la sospecha cuál puede ser? ¿Alguien de su círculo? Sí, la sospecha puede ser, pero... Los dos estaban haciendo su vida por separado, ya está, la relación había terminado, pero quedaba la nena como fruto en común. Pero bueno, obviamente que quería ver a la nena. ¿Y ella se negó siempre? Siempre en el momento de presentarse en los tribunales por la asistente social, nunca se presentó ella. Mi hermano iba y ella nunca se presentaba con la nena. Nunca la pudo ver en todo ese transcurso. Bueno, supuestamente cuando pasa esto, esto pasa el martes, el jueves, vos lo dijiste, era supuestamente como un ultimátum que ella tenía para llevar sí o sí a la nena. Para llevar a la nena para que la viera el padre. Era la última oportunidad que tenía. La última oportunidad que tenía. ¿Qué hubiese pasado después? No sé. Si ponele que ella no iba ese día tampoco, por lo menos que sea el ultimátum, no sé qué hubiese pasado. Pero pasó esto, lamentablemente. Pasó esto. Sí, lo que llama la atención también es cuando ella fue a declarar, Priscila, que es la mujer de Caio, dio falso testimonio. Dijo que cuando preguntaron dónde estaba, si ella estaba con él, ella dijo que estaba con él en ese momento y no era así. Entonces no entendemos por qué mínimamente no se le acusa de eso. Discúlpame, cuando dice yo estuve con él, ¿a qué él te referís? A Caio, a su pareja, al que conducía el auto. Ah, que conducía, que ahora está preso. Cuando ella declaró, dijo que, cuando le preguntaron dónde estaba Caio en ese momento, en el momento que ocurrió el caso. Sí, estaba conmigo. Dijo que estaba con ella. Y no era así. Y no era así. Obviamente no era así porque era en la cámara. Dijo que estaba en un lugar, en la casa, no sé qué, y no era así porque estaba comprobado por las cámaras. Soso en su declaración reconoció haber estado en el momento del hecho y le preguntaron por qué ella hizo ese falso testimonio diciendo que estaba ahí. Y él dijo como que no sabía. Dice, no sé por qué habrá hecho eso. Igual yo no vine a hablar de ella, dice. Yo estoy hablando por mí, dice acá. Como que se despegó un poquito. O trató de mantenerla al margen. ¿Puede que esté Caio, que es lo mismo? Sí, es Caio Soso. Ah, Caio Soso. Santiago Caio Soso es el nombre. Ah, el apellido compuesto es. Santiago Caio es el nombre y Soso es el apellido. Ah, bien, para que quede claro. Bueno, en definitiva, y este tipo dijo, sí, yo estaba ahí, yo lo esperé. Reconoció que estaba con otra persona porque él no se hace cargo del tiro. Sí, pero no dice nada. Reconoció que estaba con otra persona, pero dice que no sabía que lo iban a matar, sino como que iban a amedrentarlo. Iban a asustar. Claro. ¿No le preguntaron por qué lo tenían que asustar? Y justamente por eso. Suponemos que es porque el juez ella iba a tener que presentarse con la nena. Claro, bueno, a eso apuntaba el comentario. Me imagino que la justicia debe pensar lo mismo. O sea, la debe tener a ella por lo menos apuntada. Porque si no, no está detenida, no está imputada. No, está bien. Sí, pero a ver, como que dos más dos es cuatro. No estamos diciendo, atención para la gente que está viendo el programa, no estamos diciendo, señores de la justicia de Rosario, vayan y detengan a esta mujer. No, lo que estamos diciendo es, qué casualidad que se da todo esto justo en este contexto personal, en el que después de una pelea de cuántos años para ver a la hija, justo dos días antes de que la pueda ver, lo matan, directamente lo matan. Y la actual pareja de su ex mujer dice, no, yo pensé que lo iban a asustar. Eso lo dicen la mayoría, si no lo dicen todos. No, yo pensé que lo íbamos a asustar o lo iban a asustar o lo iba a asustar. Y después terminan en un crimen. Tenemos una firma, ahora vamos a poner al aire un video que tiene que ver con las tantas muestras de, las tantas condolencias y muestras de afecto que diversas personalidades, sobre todo del deporte. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo justamente. A ver. Muchas fuerzas y pidiéndole también que tenga mucha fortaleza. Vamos a escuchar. Lo único que nos queda por hacer es pedir justicia. Y espero que se haga justicia. Y también me sumo al pedido de justicia por Marcos. Para el bien de la familia y para el bien de todos. A través de este video quería mandarle un saludo fuerte a toda la familia de Marcos. Enviarle toda mi fuerza y mis más sentidos pésame, muchas fuerzas. Si estás viendo este video es porque cada vez somos más, somos más los que estamos cansados. Que la justicia actúe como tiene que ser. Bueno, hay de todo una persona muy conocida. Había deportistas, ex deportistas, actores. Lo conocía mucha gente y todo el mundo lo quería. Era un chico muy querido y bueno, por eso a través de todos los amigos y demás hicimos esa especie de campaña y conseguimos algunos pedidos de justicia. Y bueno, eso lo reactivó de alguna manera la causa, la investigación. Sí, el fiscal que se llamaba Adrián Espelta, al principio pareció como que se habían movido rápidamente. De hecho no llegó a irse el... Lo agarró justo a tiempo. Claro. Lo agarró a tiempo. Pero después de eso fue como que, no sé, nosotros sentimos como que se relajó el tema y... Como dice uno, ya lo tengo, ya como ya está. Claro, porque después de eso no tenemos más novedades. O sea, el teléfono del imputado está en San Pablo hace más de un mes. ¿En San Pablo? Sí, porque era un teléfono que no lo podían desbloquear y lo mandaron a una casa central de San Pablo. Ah, mirá. Hace más de un mes y el teléfono está allá y todavía no lo traen para poder peritarlo. Eso es una cosa muy importante, conocer las comunicaciones de este hombre. Claro. Con las comunicaciones de este hombre, en esa fecha, a esa hora, uno puede saber o puede sospechar quiénes realmente estaban en esta maniobra o en este plan. Porque, a ver, por cómo se dan las cosas no parece ser la idea de uno solo. No parece ser. De más está decir que tu familia debe estar. Destruida. ¿Tu mamá? Mi mamá también está. La verdad que es un fierro, la verdad. Es un fierro. La aguanta. La que pasó en dos años. ¿Vos sos menor que tu hermano? Mayor. Mayor. ¿De cuántos años? Un año y medio le llevo. Ahí nomás. A ver, iban a jugar juntos cuando eran pibes. Y claro, me imagino ahora la esperanza en que la justicia le dé. A ver, esto es como es. Nadie va a reponer nada. Pero por lo menos la, no sé si llamarlo tranquilidad o cómo lo ven ustedes, de que quien las hace las paga. Y sobre todo en este caso, ¿no? Por supuesto. Sí, queremos que la paguen y que caigan todos los implicados. Los implicados en esto. Que no se corte en encontrar quién fue el que se bajó a disparar, sino quién está atrás de eso también. Hay un personaje, un personajito, que también quisiera preguntarles. ¿Ustedes pueden ver, vos podés ver, tu mamá puede ver a la criatura? Hasta el día de hoy no. ¿No? No. Todavía no podemos. Bueno, estamos con el tema de, bueno, ahora mi mamá está haciendo todo el trámite que hizo mi hermano. Ah, lo está continuando. No, empezarlo de vuelta. Ah, empezarlo de vuelta. Empezarlo de vuelta a nombre de ella, para que ella también tiene el derecho de poder ver a su nieta. Y claro, y la abuela. Y la abuela. Así que bueno, ahora estamos peleando por eso, para poder ver a la nena todavía. O sea que ustedes todavía no la vieron. O sea, ¿la nena sigue estando con esta mujer? Todavía no podemos hablar. Bueno, estas cuestiones de la justicia que no se entienden mucho, porque la verdad para resolver esto se debería resolver así. No es ninguna ciencia, después de todo. Uno tiene al padre que la peleó para poder ver a su hija, se lo concedieron. Lo matan, presuntamente, presuntamente relacionado con este asunto. Y la abuela de la nena tiene que hacer todo el trámite de vuelta con el tiempo que lleva para poder verla. De hecho, ahora no la puede ver. Vos no la podés ver. Yo soy el padrino de la nena. ¿Vos sos el padrino de la nena? Bueno. Cámara de Crimen está a disposición de ustedes para cualquier novedad, para lo que quieran pedir. Pedir en el sentido de apurar los trámites judiciales para que se muevan algunas conciencias y que esto avance en dos sentidos. Porque acá hay un asunto penal, criminal, que es el homicidio de tu hermano. Y después está el asunto civil. Esta chica tiene que estar con su otra familia. Me parece que son esas dos cuestiones las más importantes ahora. Y bueno, ojalá que esto sirva o que tenga la difusión del caso como para, insisto, mover alguna conciencia y que estos papeles vayan para adelante. ¿Quieren agregar algo más? El fiscal Adrián Espelta, que siga trabajando como estaba trabajando a lo primero. Sí, que no se quede. Que no se quede. Que no se quede. Que siga trabajando como venía trabajando. Que no deje, que no tiene que ser un caso más esto. No tiene que ser un caso más. Tiene todas las cosas como para seguir adelante con este caso. Que siga adelante y que no se quede, no se tiene que quedar. Ustedes no tienen, la última pregunta que te voy a hacer. Ustedes no tienen relación, imagino la respuesta, con la familia de ella. No. Ninguna. No. Nada. También queremos decir que somos muchas personas que estamos atrás de que se haga justicia, de lograr que se haga justicia. Sí. Y que no vamos a parar hasta que caiga hasta el último. Sí, sí, sí. A todos los que están implicados en este crimen. En este crimen, a sangre fría, además está decir, un tipo que salía lo más desprevenido de hacer gimnasia, iba a tomar un colectivo y en ese momento recibe un balazo. En estas circunstancias. En estas circunstancias. No se olviden de las circunstancias. Esto no es un robo, esto no es... Se da en estas circunstancias. Insisto con eso. Cristian y Ramiro, Cristian y Ramiro, les agradezco mucho que hayan venido, que hayan venido desde Rosario para hablar de este triste tema. Gracias a ustedes por el espacio. Y el espacio lo tienen, lo tienen cuando haya novedades, las vamos a decir, vamos a entrar en comunicación con ustedes, la producción va a estar en comunicación con ustedes, esperemos que haya novedades en un sentido y en otro. No o en otro, en un sentido y en otro. Que marchen la investigación penal y que marchen los trámites civiles de familia para que se haga lo normal, para que el tío pueda estar con la sobrina y la abuela con la nieta. Es así. Gracias nuevamente a los dos. Nosotros seguimos en Cámara del Crimen con esta barrida, fíjense. Bien, continuamos en Cámara del Crimen, ya estamos con Sebastián Domenech. Les quiero decir una cosa, esto tiene que ver, Seba, con nuevamente la actuación de la justicia. Está bajo la lupa la actuación de la justicia. Sí. Pero en este sentido, a ver, nadie nace delincuente, nadie nace delincuente. Pero, ya mayor de edad, elegí su camino y no lo querés cambiar, me parece que hay que analizar esta cuestión. Porque un tipo condenado que sale y hace lo mismo, un tipo condenado, un tipo dije, no un nene, un tipo condenado por un delito gravísimo, que sale y lo reitera, e incluso con un agravamiento, me parece que tenemos que pensar estas cosas. Hay que pensarlas un poco más, a ver cómo se reacciona frente a estas situaciones. Todos los hechos te los dejo a vos. Y antes, Ricardo, hay que aclarar, encima, en este caso, hay un fiscal y un juzgado que se negaron a la libertad de este hombre, a la condicional en su momento. Con lo cual, en ese caso, ellos actuaron bien desde la justicia, pero el sistema y lo que hay de fondo, el cierto delito que cometió... Claro, todo el sistema penal. Cumplió la condena, ¿eh? Ahora vamos a explicar por qué. La condena la cumplió. Empecemos por eso. Estamos hablando de un hombre condenado. A ver, ¿por qué estuvo condenado y a cuántos años? Ahora te explico bien en orden cronológico, pero era por abuso y por robo. Después cumplió seis años y entonces ahora vamos a lo último que ocurrió para entender qué es lo que hizo antes, porque en esta última oportunidad tuvo como víctima a Gabriela de Giorgio, 36 años, Esperanza, Provincia de Santa Fe, negocio de moda, de, a ver, ropa... Sí, 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 de indumentaria. Accesorio, claro. Cerca de las nueve de la noche, local. Ella es asaltada por un delincuente que en ese momento primero simula ser cliente y después directamente le pega una trompada, se le abalanza, la empuja, la lleva a un probador y ahí es donde empieza que a robar, que a abusar. No, primero la somete a la golpiza, la deja inconsciente, abusa de ella, la viola, roba el dinero de la recaudación, la caja y después la mata. ¿La sigo? La mata. La mató. Directamente. Escapa. A los 100 metros, más o menos, a la otra cuadra, se mete en una panadería. Fundamental el rol de los comerciantes, de la panadería en este caso, porque tiene una cámara de seguridad que lo muestra al tipo entrando y encima, mira, la cámara de seguridad se da cuenta y ¿qué va a pedir? Un agua, una botella de agua. ¿Para qué? Para lavarse las manos. ¿Por qué? Porque había tenido una pelea, se había peleado y entonces tenía sangre. Es la excusa que daba en ese momento. Y después, claro, después, obviamente, llega la policía por los gritos de socorro que habían escuchado y que entonces habían visto a un hombre que había llegado de manera extraña a una panadería. Llega la policía, descubren todo lo que había pasado, el cuerpo de la víctima y van tras los rastros de esta persona y no se sabe porque ya no estaba. Empezaron a buscar en las inmediaciones, ya no estaba. La cámara de seguridad indicaba que tal vez podía ser tal persona. Y entonces se había ido de ese lugar, de esa zona, porque él era de recreo, unos 20, 25 kilómetros. Se había ido, había venido de recreo. La investigación descubre que de su casa se toma el micro, llega al lugar, asalta, mata, viola, hace lo que ya sabemos y se vuelve. Fue, buscó una víctima y volvió a su casa. Y entonces pasaron las horas y al otro día, él directamente, cuando ya estaba más o menos cercado, llega a una comisaría, no busquen más, soy yo el que mató a la mujer. ¿Qué mujer? Y explicó. Y entonces en la comisaría levantaron el teléfono, fiscalía, detención inmediata. Lo dejaron detenido, quedó detenido entonces este hombre que ahora se descubre que tiene ese antecedente del año 2013. 2013, ¿qué es lo que hizo? Había salido en libertad el 15 de julio de este año porque había cumplido la condena a los 6 años de prisión por ese robo y abuso. ¿Intento por qué? Porque claro, en aquella oportunidad la víctima logró resistirse, salió corriendo, la sometió a una golpiza. Claro, no terminó violando, no terminó matando. Pero entonces el abuso estuvo igual. Los 6 años de prisión los cumplió y es ahí donde yo te decía al fiscal y el juzgado dijeron, no, no, no le demos la condicional a este hombre porque en potencia es un violador y es un asesino. Puede ser un asesino el día de mañana. Y bueno, cumplió la condena, salió y ahí es donde tenemos que analizar qué tipo de condena recibió en su momento. Salió y a los meses cometió esto que acabamos de contar. Pero mirá, vamos al archivo y vamos a esa panadería del año 2013. Entra una persona masculina, 22 años de edad, supuestamente con intenciones de pedirme trabajo. Me dio nombre, apellido, todos sus datos y de un momento para el otro se le cruzan los cables, me agarra, me tapa la boca, me lleva hacia atrás. Me dice, metete adentro del baño, me empieza a toquetear, yo me niego a meterme en el baño, que me callara la boca, que no gritara y me pegaba. Me pegaba con los puños cerrados en la cabeza, me sangraba la nariz y la boca y me empezó a oficiar y no me pedía plata, nada. Yo estoy segurísima que me quería violar, pero a lo último también me pide dinero, me dice que vamos a ir a medias, que él no me quiere matar. Abre la caja, saca todo el dinero, se lleva la llave también de la panadería y sale corriendo. Bueno, lo que acabamos de ver entonces tiene que ver con el primer, los primeros delitos o con el antecedente en el año 2013. Claro, y ya fijate que en común una panadería, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ahora mirá, vamos a escuchar lo siguiente, que es el abogado de la querella de la familia de la víctima y además la panadera clave, la cámara de seguridad y los comerciantes que terminan justamente ayudando a la investigación para decir, claro, si este vino a comprar un agua porque se había peleado, tenía sangre. Claro, acababa de matar a una persona. La característica es justamente que se repiten los hechos, digamos, el sujeto pasivo en este caso, es decir, la mujer, la víctima vendría a ser una mujer en ambos casos. En ambos casos hay, porque se puede diferenciar, si se quieren, los hechos violentos, pero esto no es cualquier hecho violento, sino que justamente está concebida en función del género. Esto es, de que no se trata, digamos, de una cuestión de sexo, es decir, de varón y mujer, sino de una cuestión cultural. En el primer hecho, he escuchado los audios de la mujer que fue abusada, justamente ella no se resistió y, sin embargo, él le gritaba al oído, quédate quieta y no grites porque si no va a ser peor. Y, sin embargo, esta mujer no se resistió. Ella manifiesta en esa nota que ella había considerado que había perdido un ojo por la cantidad de sangre que perdía, tanto por la nariz y el ojo, y además el ato de las manos. Digamos, la secuencia de los hechos es prácticamente parecida. Una persona que no siente ningún tipo de remordimiento, porque al salir de cometer ese hecho, le manifiesta de que se iba a entregar a la policía. Él le decía como de una manera, como excusándose, como buscar una excusa absolutoria, pero después, digamos, todas las conductas que desarrollaba no se parecía a una persona que se encontraba enferma, sino todo lo contrario. Se parecía a una persona de que tenía un odio hacia el género mujer. Digamos, es decir, una construcción cultural a partir de la cual se odia al género mujer. ¿Y cuál fue el error que le sirvió, de hecho, muchísimo, acá en la audiencia imputativa realizada en los tribunales de Santafecinos, que él entró a un negocio, a tres cuadras de donde él cometió este asesinato, esta violación, a pedir agua para asearse porque tenía las manos ensangretadas? Le pregunto qué le sucedía y me dijo que se había peleado con un compañero, así que bueno, eso fue lo único. ¿Y le estaban ensangrentados dónde? Sí, tenían el cuello, en las manos y en la ropa. A pesar de que no se la dan, cuando la cumplan, la condena, vuelve a cometer el mismo hecho. Acá hay que hacer un paralelismo. En primer lugar, no es que la chica, también en eso tiene que ver mucho los dos casos, no es que solamente la chica se anima. La chica se anima porque justamente el caso fue público y notorio en la ciudad de Santa Fe. Digamos, la característica que se repite es que no es en un lugar alejado, en un lugar privativo, sino estamos hablando de comercios, en lugares céntricos, de que la persona aparecía, aparecía con otro fin y automáticamente esperaba el descuido de la mujer y cometía el acto ilícito. Un caso de impunidad, esa va a ser la historia del sillón, la de una mujer que recibió 34 puñaladas y fue tirada en la Ruta 2. Un caso de impunidad con todas las pruebas a la vista. Enseguida, en la historia del sillón. Bueno, hay un caso terrible, matan a una mujer policía para robarle el arma. ¿Eso dónde fue? Bueno, esto fue en el oeste. Es un caso del año pasado, Lourdes Espíndola, un caso muy mediático, un caso que nos conmocionó muchísimo. La novedad ahora es que ya hubo una primera audiencia preliminar, en realidad, para comenzar el juicio, ya ahora cuando arranque el próximo año. Pero lo más importante, no solo tiene que ver con esto, con el inicio del juicio, que ya está, ya está motorizado, va a arrancar, sino con recordar lo que pasó con Lourdes, Acceso Este y Quintana y Tuzaingó, recordemos a aquella mujer policía que estaba uniformada, que estaba esperando el colectivo, que estaba haciendo adicionales, en realidad, en esa zona de la autopista del oeste. Y familia de la zona de Berazategui, lo que viajaba, incluso con su novio también, policía, para laburar en ese lugar. Y entonces, en una oportunidad, a metros del acceso, ahí fue asaltada. Había personas que también estaban esperando el colectivo. Asaltada por delincuentes que se acercaron, supuestamente, en un auto. Eran, en teoría, tres, uno manejando y los otros dos atrás. Y hablábamos de la modalidad Uber, modalidad remis, que entonces simulan los delincuentes ser pasajeros, pero son delincuentes cómplices del chofer. Se bajan y directamente, a punta de pistola, con un revólver .357, la amenazan y le pegan un balazo, la matan. ¿Por qué? Para robarle el arma, para robarle sus 9 milímetros. Y en esa oportunidad veíamos que el objetivo era ese, robarle el fierro, robarle el arma de la policía y no robarle las pertenencias a los que estaban esperando el colectivo. Y los delincuentes se escapaban y después conocíamos la detención de dos de esos delincuentes. Son tres, en realidad, los que actuaron. Hay un tercero que sigue prófugo, pero tenemos que hablar de, por ejemplo, Pablo Manuel Frascarelli. 38 años, antecedentes penales, bueno, todo en contra, adicto a las drogas, paquero, todo. Le dicen, tiene todo ideal para señalarlo como un asesino. Ahora, si vas a Di Blasi, Jorge Pablo Di Blasi, te encontrás ya con un delincuente que también tiene todo en contra, adicto a las drogas y demás. En su casa le encontraron el arma del cual sale el balazo fatal, el .357, el revólver, un allanamiento. Pero ya ahí tenés a la defensa, obviamente, es la defensa, que ya, por lo que vimos en la audiencia de ayer, va a pedir la nulidad de todo lo actuado. ¿Por qué? ¿Por una obviedad? No, porque ya de entrada marcaba la defensa y hace meses yo, esto lo reconozco, venían diciendo, le encontraron el fierro, se lo plantaron. Es típica esta, hay que decir que se lo plantaron. Pero no, hay elementos para entender que hay desprolijidad en esto, en aquello, en el allanamiento, en las detenciones, y no tiene nada que ver. Él, sí, es verdad, puede haber estado con este hombre Frascarelli, al que conocía, que tiene antecedentes, sí, se conocen del barrio, sí, es adicto a las drogas, pero en esta no tiene nada que ver. Seguimos diciendo obviedades de una defensa. O sea, pasaron los meses y ahora lo que se sabe, y esta es la noticia dentro de este relato, que no se sabía, encontraron el arma de espíndola, de Lourdes, que nunca se había encontrado. Ah, la encontraron. El fierro, la 9mm, la encontraron. ¿A dónde? En Benavides, en poder de dos delincuentes que estaban robando, hace un tiempo nada más, y la familia se acaba de enterar ahora. La pistola 9mm, que fue el objetivo de los asesinos, la encontraron en poder de un pibe menor de edad y de un mayor de edad, que estaban robando, que el centro de operaciones de Tigre estaba dando vueltas en la zona. Los vieron sospechosos, venían de robar una persecución, los detuvieron y le encontraron tres armas. ¿Y los otros dos? Bueno, una de ellas es la 9, numeración limada, hicieron un peritaje con el cual se puede establecer. Claro, claro. Y era el fierro de Lourdes, que hacía meses la habían matado. Esto, la verdad que impacta a nivel institucional también, interno, de la policía, porque medio que descoloca. ¿Y los otros dos? Bueno, ¿qué te puedo decir? La compraron, la compraron el arma, aquellos la vendieron después de matar a la víctima, estaba manchada con sangre policial, la compraron. ¿Qué dice la defensa? No, estos son los asesinos. Sí, pero yo te digo, queda lejos, Benavides de Ituzahingó. No, agarrá camino de buen aire, tomá acceso norte y llegás en 15 minutos a donde fueron las detenciones. Atención, ojo con lo que va a pasar en el juicio el año que viene. Vamos a lo otro más importante que es la palabra de la familia de la víctima. Sí, claro. El papá, una prima y familiares. Bueno, pero vamos a escuchar al padre, porque imaginate recordar todo esto. Ellos están cuidando al chiquito, al hijo de Lourdes. Recordemos aquel audio que le mandaba a su marido, me pegaron un tiro, me voy a morir, algo parecido decía, entre otras frases, en un audio WhatsApp que le mandaba a su pareja y lamentablemente horas después moría en el hospital por ese balazo de los asesinos. Vamos a escuchar a su familia. Confirmaron la muerte cerebral. Estabamos hablando. Dije, mami, nos esperemos que nos peguen un tiro, le dije. Los matan por ser policía. Y lo que estamos pidiendo es justicia. En primer lugar es justicia. Se había retirado del peaje, había cumplido con su tarea y caminó a dos cuadras para tomar el colectivo y pasa un auto, llega un auto y baja un tipo con dos armas, sin dar palabra de alto y le tiró directamente a matar para robar el arma. El delincuente lo que quería era el arma, porque tenía su billetera, había extraído plata recién al cajero, tenía todo su plata, el celular y bueno, lo que ella usanzó es mandar un audio pidiendo auxilio. Me tiraron un tiro, me tiraron un tiro, me muero, me muero, me muero. Tenía un intento de robo, un asalto, pero lo que menos pensaba fue de esa forma. Y bueno, después con el audio, el maldito audio ese que está muy viralizado, ahí sí, me dimos cuenta que era, y bueno, y al toque tuvimos, no sé, cuánto tardamos, tuvimos ya. Y bueno, los testigos, que esos fueron claves, que eso, gracias a Dios, fue muy importante. La nenita de 10 años, que un testigo clave que autorizado por su papá y la mamá de ella, la nena pudo entrar como testigo. Ese es un gran agradecimiento a esa familia. Si fue un error humano, un accidente, sin querer, bueno, pero este fue, fue un asesino. Así que bueno, no sé, sin palabras, sin palabras. Y vamos a esperar los cinco días que tenemos de audiencia y bueno, para que eso, para que ella descansa en paz, porque ella todavía está acompañando a nosotros. Ella está acompañando. Y con Lourdes, era con la familia. Ahora sin Lourdes, estamos muy unidos, muy unidos, pero Lourdes era, era muy, era muy laboradora, muy laboradora y era una mesa completa. Nosotros teníamos una mesa con seis sillas, ahora sobra una. No está Lourdes, pero siempre hay muy, muy buen recuerdo de su, de su forma de ser, de su forma de ser, de una buena madre con su hijo, su hijito y ahora la estamos nosotros cuidando, que bueno, muchos recuerdos de ella, esa imagen que cuando ella llegaba, uniformada, con su uniforme que ya había de trabajar o cuando salía, su uniforme, esa imagen que iba saliendo. Y bueno, es un momento que, que bueno, le tocó, que nosotros no esperaba. Muy, muy difícil, fue un golpe que no, no cortó por el medio. Llegó el momento, llegó el momento de la historia del sillón. Vamos a preparar la sala para contar esta historia que como todas las historias del sillón tienen un clima especial, un clima que necesita de cierta intimidad, se podría decir, y de los duendes, espíritus, chocarreros, este es Omar. Este es, ¿volviste? ¿estás bien ahora? ¿Por qué me enteré? Acá hubo un periodo en que hubo cuestiones, a ver, ¿estás bien? A ver, sí, no, estás bien. Bueno, un poquito compaleciente todavía, pero bien, estás bien. Cuidate, Omar, cuidate, porque mirá que por ahí arriba hay gente, gente muy mala. Aquel también, ustedes saben, este tipo se me cayó, se me cayó, ¿sabés que se cayó? ¿Qué hace, nene? ¿Te duele? Se cayó, se cayó, se rompió un brazo, pero él es tan fácil de arreglar, ¿te duele? Bueno, dejalo así, no te muevas mucho, porque mirá que esto se arregla, pero si es otro lado, ojo, ojo acá arriba, ¿eh? Bueno, sí, reíte, reíte del dolor que tenés, mirá, de sacarse un... Bueno, vamos a contar la historia de ese yo, Dios mío. Bueno, este, ahí está, Aurelia, Aurelia Catalina Abriel le decía a Noriel, como les comentaba, era una mujer de 37 años, profesora de literatura inglesa en La Plata, y había conocido a un profesor de filosofía y de literatura también, llamado Federico Pipo. La cuestión es que ellos, bueno, sí, se conocieron, se conocieron en el año 69, en un boliche, en el 71, formalizaron, se terminan casando, hacen una fiesta importante de casamiento en el Instituto de Cultura argentino-británico, tienen en definitiva cuatro chicos, el más pequeño, Christopher. La situación entre ellos no fue bien, no anduvo, y terminaron separándose. En realidad, se separaron por iniciativa de ella, de Aurelia, no de él. Él no, él no se quería separar. Pipo, además, era policía. Pero le quería decir, para el año 84, la pareja estaba separada. Ahí ven ustedes imágenes a pleno del casamiento de Oriel con Federico Pipo, de Aurelia Catalina Brián con Federico Pipo. Para el año 84, ellos estaban separados. Y a pesar de que Pipo no aceptaba, en verdad, no aceptaba la separación, ella ya estaba haciendo otra vida, o había encauzado su vida de otra manera. De hecho, tenía una, no era una pareja en aquel entonces, pero sí estaba saliendo, con un vidriero de City Bell, donde vivían. Ellos vivían en City Bell. Estaba saliendo con un vidriero de City Bell, hasta que el 9 de julio del año 84, Pipo, con sus hijos, venían de Lobos, porque los Pipo eran de la ciudad de Lobos. Venían con los hijos, querían ver a la madre, bueno, vieron a la madre, y el más chiquitito se quiso quedar con la mamá. Tenía tres años, tres años y pico, casi cuatro. Cristo, quería quedarse con la mamá. Los otros no volvieron con su padre, pero el más chiquito quedó con la mamá. A la mañana siguiente, 10 de julio del año 1984, los vecinos ven en el jardín del chalecito de City Bell al nene, solo, llorando. claro, se acercan, ven, creyó, la madre no estaba. La mamá, Oriel, Brian, no estaba. Había desaparecido. 10 de julio del año 84, ¿dónde está Oriel? Obviamente se hace la denuncia, se la empieza a buscar, que esto, que lo otro. Un señor, dos días después, iba por la ruta manejando su automóvil junto con su señora, iba por la ruta 2, cuando el hombre le dice a su señora, vieja, voy a parar porque tengo ganas de hacer pis. Bueno, apurate, porque si no no llegamos más. Bueno, el tipo para, se va unos metros, fuera de la ruta, obviamente, se va unos metros, hace pipí. ¿Cómo está haciendo pipí? Ve el cuerpo, ve un cuerpo, sale corriendo el tipo a decirle a su mujer que había una mujer muerta. Así descubren el cadáver de Aurelia Catalina Brián alias Oriel. Los policías que llegaron al lugar del horror que encontraron, dos de ellos por lo menos vomitaron. Obviamente, hicieron todos los desatres sabidos y por haber en la escena del hallazgo del cuerpo, que no significa que sea la escena del crimen. Pero el forense que llega advierte lo siguiente, ya de entrada a la visión, lo que le hicieron a Aurelia, alguien que la sacó de su casa la noche del 9 al 10 de julio de 1984, lo que le hizo provocaba horror. Tenía 32 puñaladas. Hay quien dice, se hace la autopsia y demás, que en verdad eran 34 despuñaladas por unos cortes superficiales, bueno, 30 y tantas puñaladas. Más de 20 en el sexo. Más de 20 en el sexo. Le habían pegado un tiro en la cara que le deformó, le destrozó toda la cara. Le habían pegado otro tiro en el glúteo derecho que le salió por el muslo, en la parte anterior del muslo. Los tiros, ¿dónde se los dieron? ¿Allí en ese descampado o en otro lugar? La policía resolvió, la policía científica en aquel entonces, determinó que había sido asesinada en otro lugar. Pero, sin embargo, siempre quedó la duda y los tiros, ¿por qué digo los tiros? Porque el lugar donde encontraron a Oriel estaba lleno de sangre, estaba lleno de sangre. Bueno, entonces empiezan a investigar esto. Lo primero que piensan es, claro, porque la policía hace así, a veces la pega, otras veces no la pega. Tiene que ser en el círculo de sus amistades, esta mujer, sí, muy bella, unos 70 de estatura, ojos marrones, muy linda mujer, qué sé yo, estaba separada, claro, anda con el vidriero, vamos al vidriero. Lo agarran al vidriero, le hacen un allanamiento en la casa del vidriero de Citibel y le encuentran un revólver y un cuchillo. Ya está, terminé, ya está, terminamos, no, no terminamos nada. No terminamos nada. Resulta ser que lo meten en cana, está 10 días preso este hombre y le hacen las pericias sobre los elementos que encontraron allí. Entonces, descubren, que sí, claro, no ves que el cuchillo está manchado. Entonces, cuando viene el resultado de la pericia, en realidad, se veía a simple vista, estaba manchado con plastilina, tenía, no, plastilina no, perdón, me equivoqué, masilla, tenía masilla, el cuchillo, vidriero, masilla. y el arma, no, el arma, hacía años que no se disparaba, no se disparó y lo de Orieda había sido reciente, con lo cual, no fuese el cuchillo del vidriero, no fue el revólver del vidriero, un calibre 22, vidriero afuera. Bueno, escúchame, esta mujer estaba casada, sí, tenía problemas con el ex marido, el marido quería volver y qué sé yo, ella lo había denunciado por violencia de género, pero no le dio ni cinco de pelota, porque en aquel entonces, denunciar por violencia de género era lo mismo que, no sé, tomar un café con, un cafecito en el bar, es decir, no le daban ni cinco de pelota, es una cosa muy común, la mujer, no, me volvió a golpe, y a mí que me importa, listo, pero ella lo había denunciado, no era como en esta época, bueno, ella lo había denunciado por violencia, encontraba la comida, según Pipo, encontraba la comida tibia y le hacía un escándalo, le pegaba, le corría por toda la casa, eso es lo que denunciaba Oriel, bueno, vamos contra el marido, van contra el marido, Federico Pipo, policía, ex policía, profesor de literatura, profesor de filosofía, bueno, este, Pipo, Pipo tenía un alumno, un tal, Charles Davis, norteamericano, Carlos Davis, que era un alumno aventajado, y empezaron a fijarse en este alumno aventajado, este, y empiezan a tomar declaración, entonces lo agarran a este Davis y le preguntan, y Davis se da porque, qué sé yo, hay que estar frente a la policía, más en el 84, bueno, este, y el tipo dice, sí, Pipo me dijo que no soportaba la separación de su mujer y que la iba a matar, iba a contratar a alguien para que la mate, porque él no tenía el ánimo ni las agallas, iba a contratar a alguien para que la mate. La justicia, ¿saben quién era el juez? El padre de Burlando. El juez lo mete en cana Pipo, lo mete en cana Pipo por la declaración de Davis, y Davis aprovecha y se las pica, se va a Filadelfia, no vuelve nunca más. Bueno, pero estaba nada más que la declaración de Davis, y qué hacían por la declaración de Davis, no, lo largan, y qué sé yo, Pipo entró, estuvo un tiempo, salió en libertad porque no tenía nada más que la declaración de Davis, Davis se había ido. Bueno, ¿de dónde eran los Pipos? De Lobos. Vamos a Lobos. Entre la querella, o sea, entre la hermana de Oriel, Dionisia o Dennis, y el juez, se van a Lobos. En Lobos se encuentran al hermano mayor de Pipo, que era sargento de la policía en Lobos, al hermano que le seguía a Pipo, que era sodero en Lobos, al primo de Pipo, Néstor Romano, al cual Pipo, o la familia Pipo, le había prestado, alquilado, una casona donde había un aras, un aras, y la mamá de Pipo, Angélica, que también estaba ahí en Lobos. Entonces empiezan a investigar en Lobos, y estaba toda la familia Pipo, empiezan a investigar en Lobos, y resulta ser que en ese momento viene la declaración del primo de Pipo, de Néstor Romano. El tipo se presenta y declara una vez, no, yo no sé nada, declara dos veces, no, yo no sé nada, declara tres veces, no, yo no sé nada. La cuarta vez contó todo. Contó que del 9 al 10 de julio del 84, vinieron a su casa, a la noche, en el auto, su primo, el policía de Lobos, vino Pipo, Federico, y vino también la mamá de los Pipo. ¿Con quién? Con una chica rubia en el auto. Oriel era rubia, pero que él no conocía, pero sí recuerda que estaba con camisón y con medias de lana celeste, Madonna Santa, todos adentro. El juez burlando los metió todos adentro, los metió a Pipo adentro, al hermano de Pipo adentro, al primo de Pipo adentro, a la mamá de Pipo adentro, todos adentro. Y en ese momento llega la pericia química de las medias, las famosas medias de lana celeste que tenía puesta Oriel cuando encontraron el cuerpo. ¿Y qué encuentran? Viruta, viruta y estiércol. Claro, si había ahí un aras, había estiércol, había el galpón que alquilaba el primo de Pipo. Y encima el primo de Pipo dice que vinieron ellas con una mujer con las características de Oriel y que le hicieron entrar a la casona y que fueron a laras. Entonces, la media que tenían, viruta, pero mirá, viruta, ¿de dónde era la viruta? Claro, no, era de la herrería, tenía una herrería ahí, un caballo, y qué sé yo, de la herrería y tenía estiércol, chau. Adentro todo, se terminó el caso Pipo, se terminó el caso Oriel Briand, listo, basta, no hablemos más. El caso de Oriel Briand es uno de los casos clásicos de impunidad de la República Argentina. la policía cuando hizo el acta al encontrar el cuerpo apenas mencionó, no mencionó que Oriel Briand tenía medias de lana celeste puestas, con lo cual nunca se pudo saber si las medias peritadas eran las medias que encontraron los canas. ¿Por qué? Porque no estaba en el acta. Y después de eso, Romano, el primo, que había declarado cuatro veces y en la última los mandó a todo en canas, declaró por quinta vez y dijo, no, yo mentí. Y también, ¿qué quiere? Me ponen una luz acá, me ponen una luz ahí, los comisarios me cagan a pedo, qué sé yo, yo cuento. ¿Qué pasó? Ningún fiscal acusó. Todos salieron en libertad después de casi un año. Y el caso Oriel Briand quedó ahí. Nadie nunca renovó la sepultura de Oriel Briand. No se sabe dónde están sus cenizas, sus huesos, qué sé yo. Nadie más se preocupó por ella. ¿Dónde le llevamos una flor a Oriel Briand? No sé. ¿Qué pasó con Pipo? Una decadencia absoluta hasta terminar enflaquecido, barbudo, sin un peso con veinte, sin poder mantener a sus hijos hasta que murió. ¿Qué pasó con los hijos? Un par tuvieron problemas con tenencia de drogas y después se perdieron y no se sabe nada más de ellos. ¿Y Oriel? Ni siquiera tiene una tumba. La protagonista de un caso clásico de impunidad en la República Argentina. Pasó esto, tal cual se los conté. El caso de Oriel Briand está impuno. Bueno amigos, esta fue la historia de decisión. Vamos a volver todo a la normalidad. Primero vamos a encender las luces del estudio como corresponde. Ahí está. Ahora apagamos. Omarcito, te aportaste un kilo hoy. Y sí, no, está bien, yo te entiendo. Claro, es lo que yo te decía. Tenés que cuidarte. Tenés que cuidarte. Mirá aquel. Bueno, apagate ahora. Andá a descansar. Listo, ya está. Vos, y ahora voy a llamar al servicio médico a ver qué hacemos con ese brazo. Señores, no les den bola. Encima le hacen un plano. Ahí está. Pausa y volvemos. Bien, llegamos al final de Cámara del Crimen. Estamos en comunicación obviamente con Miguel Paradiso. Y yo le contaba durante la semana el caso de Oriel Brián y él dejó un dibujo que se le creó sobre el crimen de Oriel Brián. Este es el momento en que se supone ella fue secuestrada. Estaba en su casa un desconocido, no se sabe quién fue, se la llevó del 9 al 10 de julio del 84 como les contaba antes en la historia de Sillón y después apareció horriblemente mutilada cerca de la ruta 2. Bueno, este es el dibujo que nos dejó Seba Miguelito firmado por él con su firma. ¿Vos qué hacés acá? Vino a ver, ¿eh? ¿Qué viniste a ver? ¿Vos andás a servicio médico? Tranquilo. Andás a servicio médico. Bueno. Bueno, Ricardo. ¿Bien? Sí, sí, sí. ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, me alegro. Hacemos así entonces. Portate bien. Vení. Vení. Vení que vamos a estar en Mar del Plata en el Teatriz a las 20.30 para hacer la obra Impacto. No se olviden. 20.30 en el Teatriz de Mar del Plata. Bueno, chivediamo fra una settimana. Arrivederci. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!